Shalom, Yaberim ve Yaberot. Estamos realizando una retransmisión de un video que se grabó con algunos fallos técnicos. Por eso lo estamos volviendo a concretar en la oportunidad. Y lo estamos efectuando ya concluido el Shabbat en el día domingo a causa de que en los anteriores días al domingo, específicamente en Shabbat, la conexión a internet no estaba buena e iba a acontecer igual que ya sucedió con el video que estamos regrabando en esta ocasión, que es que la imagen y el sonido iban a quedar desacompasadas. Vamos entonces a seguir con la traducción con este ensayo de traducción posible del Evangelio de Matai. En el video número 11 hemos cometido un desliz que consiste en que situamos mal el alumbramiento de Yeshua HaMashiach. Habíamos establecido que para algunos estudiosos, la fecha de deceso de Herodes el Grande fue de alrededor del 6 antes de la era común y cometimos la torpeza de fijar el nacimiento de Yeshua en el 4 de la era común. Si Yeshua nació y efectivamente así fue antes del deceso del fallecimiento de Herodes, el alumbramiento de Yeshua tiene que haber acontecido el 7 o el 8 antes de nuestra era común. Ese es uno de las cosas que habría que apuntar. La otra es que existen estudiosos que estipulan que el deceso de Herodes pudo haber acontecido hacia el 4 de nuestra era común. Por lo que el nacimiento de Yeshua HaMashiach debiera haber acontecido más o menos entre el 5 y el 6 de nuestra era común. Bien, entonces entramos en temas. En temas. El verso 3.8 del video número 11 decía Si es que ustedes genuinamente alegan, anhelan regresar a la Torah realicen por lo tanto fruto digno de este Taján y de esa Tikún. Y quedamos ahí para continuar con el verso 3.9. Y no piensen dentro de ustedes mismos que tenemos los méritos de Abraham a Bino a causa de que les declaro que Hashem puede levantarles hijos a Abraham hasta de las piedras, hasta de los gentiles endurecidos por no obedecer el Tanaj. ¿A causa de qué habíamos agregado esta expresión? Porque referirse a las piedras o a los perritos o incluso a los chacales es una forma en la mentalidad israelí hebraica de aludir a los gentiles. Por lo demás, Eben o Abán es roca de acuerdo a la concordancia Strong número 68. Y si se adopta la forma Abán es más patente el juego de palabras entre Abanín que es piedras y Banín que es hijos. En el hebreo sería Min-Ha-Abanín Ya-Hol-Ha-Elohim Le-Ha-Kin-Banín Esto es hasta de las piedras puede Hashem sacar hijos o descendientes o herederos. En el Pasú número 10 tenemos agregado con respecto a las traducciones búsquales porque hemos decidido insertar lo que figura en el Mateo Shemtot ya hemos advertido nosotros que el Mateo Shemtot fue en el fondo un escrito que se hizo para refutar la posibilidad de que Yeshua fuera el Mesías aguardado por Israel pero también sostuvimos que independientemente de las intenciones del autor el texto puede emplearse en lo que pueda ser de productivo para nosotros y como estamos intentando procurando realizar una transcripción de el mal llamado Nuevo Testamento que sea lo más abarcativa posible no está de más tomar en cuenta lo que figura como añadido o agregado en otros en otras versiones en otras fuentes en este caso el Mateo Shemtot volviendo pues al versículo 310 tenemos también el hacha está dispuesta ya a la raíz de los árboles de modo que cualquier árbol que no dé excelente fruto será cortado y arrojado al fuego lo que figura en el Mateo Shemtot es lo que sigue los allí presentes lo interrogaban si es tal cual anticipas cómo podremos obrar él les decía el que posea dos botonas el que tenga más que le entregue que le dé que ayude que ayude al que no posee mientras la gente se sumergía existían otros que le preguntaban qué haremos él les anunciaba no se angustien por las acciones de los humanos no agredan a los demás aprendan el contentamiento aprendan a alegrarse con lo que llave les concedió frente a eso todos creían y pensaban en sus corazones ya circuncidados yohanan es yeshua en el pasuk 311 también encontramos diferencias con las traducciones en circulación en consecuencia vamos a leer primero las traducciones que ustedes seguramente tienen en sus casas y al alcance de la mano por ejemplo en la biblia kadosh el verso 311 dice es verdad que yo lo sumerjo en agua para que ustedes se vuelvan del pecado a Yahweh pero el que viene detrás de mí que es más poderoso que yo porque no soy digno ni siquiera de llevar sus sandalias lo sumergirá en el ruaj hakodesh y en fuego en el video que nosotros vamos a suprimir que es el número 12 igual que este y que tenía aquellos defectos que ya aludí al principio de la grabación del día de la fecha habíamos apuntado que este versículo en la biblia kadosh está con una sintaxis mal elaborada o sea para decirlo en términos directos y simples está mal escrito y ese es también una de las es uno de los problemas que encontramos en las traducciones que se han hecho de los testigos sea en hebreo en arameo o en griego con construcciones sintácticas con construcciones defectuosas o directamente con error en la biblia peshita y yo emet los bautizo con agua para arrepentimiento pero aquel que viene después de mí es más poderoso que yo cuyas sandalias no soy digno de llevar él los sumergirá con fuego poder del ruach jacodesh aquí ubicamos algo interesante que es poner que el fuego no es fuego sin más sino que fuego poder y que este fuego no es independiente del ruach jacodesh sino que es de él mismo del ruach jacodesh en la biblia de el rabino Moshe Yoshef que habita o habitaba porque no sé si ya murió en Miami se dice yo a la verdad hago de vilá en mikveh mayim para teshuvah pero el que viene en el verdadero nombre tras de mí cuyo calzado yo no soy digno de llevar es más poderoso que yo y él les hará tevilá en ruach jacodesh y fuego acá sí se diferencia como en la versión de la biblia cadosh entre el ruach jacodesh en sí y el fuego nosotros hemos propuesto lo siguiente sabiendo juan que los demás pensaban en sus corazones ya circuncidado lo que decía en el pasúb 310 johanan es yeshua él les decía él les predicaba en esta época en este tiempo propicio para arrepentimiento yo los quemo les doy mikvah o tevilá en agua para recuperar la vida que se perdió por las transgresiones y para eliminar la condenación hasta ahí vamos a dejar para dar cuenta de por qué hemos traducido de esta manera alejándonos de las versiones más comunes bien en esta época en este tiempo propicio para arrepentimiento es una expresión que encontramos en el mateo y que también la ha difundido el roj josef álvarez de la escuela hebraica de quien hemos tomado algunas cosas al citar su nombre como haremos con otras personas de quienes hemos adoptado ideas o criterios que nos parecieron en su momento útiles a los fines de enriquecer nuestra propuesta de traducción no estamos haciendo a estas personas cómplices de nuestros errores ni estamos usando sus nombres como aval para lo que nosotros concretamos simplemente es por una cuestión de honestidad intelectual que mencionamos a estos nombres propios porque algunos pasajes han sido elaborados gracias a las ideas de terceros es por lo demás una cosa en el mundo académico citar las fuentes citar las ideas que no son propias que no vienen de uno mismo nos queda por justificar yo los que les doy viva o tevilá en agua para recuperar la vida esto es porque en el pasuk se menciona la palabra eish en hebreo que es fuego y en realidad el sentido de la tevilá es quemar nuestras impurezas anterior es convertir en misa nuestra existencia anterior a la resurrección que nos va a dar el mal llamado bautismo en agua por eso yo los quemo les doy mikvah o tevilá en agua y para que para recuperar la vida que se perdió por los pecados que es una pésima traducción de transgresión o falta o de los equivalentes en hebreo como pesa perdón pesa habán y otras palabras que se emplean para referirse a transgresión falta rebelión contra la Torah y para eliminar la condenación incluso aquí se podría agregar en este punto y para que si acaso el viejo marido que señorea el antiguo tirano que era el pecado los buscara ya no los encuentre pero eso es como una posibilidad y por eso no lo inserté en el cuerpo de texto sino que lo dejé en nota a pie de página esta inserción este injerto este agregado no es tampoco de mi autoría pero esta persona prefiere que yo no la mencione entonces voy a respetar su deseo no obstante lo cual en el cuerpo del texto si está mencionado continuamos entonces en hebreo detrás de mí alguien viene alguien que es poderoso es Ak Harai Haba Nagat Ki Hu Hasak detrás de mí viene alguien que es poderoso en el nombre verdadero que es una idea que estaba en la biblia del rabino Moshe Yosef ya hemos anticipado que cada vez que nosotros encontremos una idea que pueda insertarse en la traducción que proponemos lo vamos a hacer Bajashem Keshod que es más que yo Kihu Mimeni y que es más fuerte que yo cuyas sandalias no soy digno de llevar incluso aquí se podría insertar otras otros agregados que tienen relación con lo que estamos sosteniendo pero para no escandalizar aquellos que pueden creer que estamos realizando una transcripción por demás libre y osada hemos colocado esto que vamos a hablar ahora en nota a pie de página o en nota en rodapé como se dice en portugués Bequiju Mimeni Sur que es una piedra más sólida que yo Bequiju Mimeni Gadol que es más grande que yo Bequiju Mimeni Rab que es más capitán maestro abundancia que yo Bequiju Mimeni Mel que es una palabra mayor que yo que es una causa mayor que yo que es una sustancia mayor que yo que es una razón mayor que yo puesto que palabra causa sustancia razón son significados involucrados en la palabra aramea melta que tiene vínculos con otro vocablo arameo que en algún momento vamos a mencionar y que ya hemos anticipado en anteriores videos vequiju Mimeni Atzum que es más robusto que yo melta inclusive además de ser palabra causa sustancia razón es motivo es motivo entonces el versículo podría todavía extenderse más pero lo hemos dejado hasta ahí en el cuerpo central de la traducción para evitar la acusación de que estamos procediendo de forma demasiado caprichosa y temeraria entonces en esta época en este tiempo propicio para arrepentimiento yo los quemo les doy miqba o tevilá en agua para recuperar la vida que se perdió por las transgresiones y para eliminar la condenación detrás de mí viene alguien que es poderoso en el nombre verdadero que es más que yo y que es más fuerte que yo cuyas sandalias no soy digno de llevar que los untará con que los sumergirá en el poder del creador en el soplo de misericordia y que los templará con fuego para que adquieran la unción del santo por qué sumergirá o untará porque la idea que quiere transmitir juan según nuestra óptica es que yeshua nos inundará con el espíritu de la fidelidad o con el espíritu santo de dónde viene que el espíritu santo es un soplo de misericordia del targum de génesis en su página 43 el targum está traducido en español algunas cosas en inglés algunas otras y en su mayoría figuran en arameo y en hebreo la versión que nosotros a la que estamos remitiendo es una versión en español y que está disponible en dirección de internet enderezo en portugués que yo consigno en el archivo que luego que terminemos con toda la presentación del evangelio de mateo de esta versión que estamos sometiendo a consideración vamos a colgar en internet y el fuego este que se alude al lado de el espíritu santo es un fuego que nos templará que nos transformará para que podamos recibir la unción de el santo vamos ahora al pasuk 3 12 en la biblia kadosh su horquilla está en su mano y limpiará con esmero su era recogerá su trigo en el granero y quemará la paja con fuego inextinguible en la pellita se dice en su mano hay una pala han puesto acá en la pellita no una horquilla o una hoz como dicen otras versiones y limpiará su era y recogerá la paja y su trigo y quemará la paja con fuego que nunca se apagará en la versión del rabino Moshe Joseph se dice su horquilla está en su mano para limpiar su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego le olam baed nosotros hemos traducido de la siguiente forma su horquilla está en su mano y limpiará con prolijidad su era su milenio reuniendo su trigo en un granero y quemando completamente la paja en un fuego inextinguible avivándolo con su atizador la palabra milenio está implícita en la en el significante era sin embargo conviene advertir aquí que existen analistas que delinean que eso es una exageración con respecto a Yohanan porque él carecía por completo de una conciencia milenarista acrecientan incluso que ni siquiera Yehoshua detentaba esa conciencia milenarista dado que él proclamó que el reino ya había comenzado y del porvenir cuando habló algo dijo que era para las guerras para su regreso para la vivificación y para el juicio sin mencionar nunca el milenio no obstante en los testigos en hebreo aflora el significante era el que puede remitir al milenio con lo que nosotros al hacer esta salvedad manifestamos no estar de acuerdo con aquellos que sostienen esta perspectiva respecto a Juan y a Yeshua ya hemos informado en los videos anteriores sobre todo en los iniciales que nosotros consignamos las opiniones diversas y contrapuestas acerca de determinados pasajes o del evangelio del que se trate en este caso del evangelio de Matai no porque compartamos esas opiniones sino porque esta es una traducción de nivel académico no es una traducción militante entonces acá nosotros no censuramos las opiniones de aquellos que consideren por ejemplo que Yeshua ni siquiera existió lo que hacemos es registrar que eso se dice y a la par cuando lo consideremos adecuado lo que no siempre concretamos damos nuestro parecer como en este ejemplo y la palabra atizador es porque en algunas versiones en lugar de usar horquilla os pala como en la en la pechita otras ponen atizador entonces el atizador es para avivar el fuego para mantenerlo con una llama consistente y evitar y evitar rescoldo como se usan las dos palabras las de horquilla pala os y por otro atizador nosotros hemos incluido las dos su horquilla está en su mano quemará la paja en un fuego inextinguible avivándolo con su atizador en el el verso los versos 3.13 y 3.14 no presentan demasiadas modificaciones así que directamente vamos a leer de nuestra sugerencia el pasub 3.13 dice ocurrió que vino Yehoshua desde Galil hacia Juan en el Jordán para ser inmerso por él en el 3.14 se enuncia pero Juan se lo impedía diciendo yo tengo necesidad de ser sumergido por ti y tú vienes a mí en el verso 3.15 si ya se presentan diferencias y por lo tanto es conveniente leer las anteriores versiones que estuvimos comentando 3.15 entonces en la Biblia Kadosh sin embargo Yahshua se dice aquí como nombre adecuado para Yahshua le respondió permítelo ahora de esta forma porque debemos hacer todo para cumplir la Torah entonces Yohanan se lo permitió en la Pellita encontramos Yahshua respondiendo le dijo deja por ahora porque así nos conviene cumplir toda justicia entonces Juan lo permitió a su vez en la del Rabino Moshe se proclama habló Yahshua diciendo permítelo ahora porque así conviene que cumplamos con toda sedaka entonces Yohanan se lo permitió nosotros hemos sugerido lo siguiente deja que así sea en virtud de que es apropiado cumplir con toda petición de justicia con cualquier principio de debido proceso o con el protocolo correspondiente con el decreto inderogable registrado en el tribunal del cielo con lo detallado en las micro con Moisés y Elías y Moshe ve el y con la Torah y los profetas ve Torah vela Navin entonces Juan le hizo mikvah porque hemos agregado estas expresiones porque no está diciendo simplemente cumplir con justicia y pronto o cumplir con la Torah sino con un debido proceso o mishpat y mishpat de acuerdo al Strong es también protocolo sentencia decreto memorándum justicia tribunal de justicia etcétera por eso se dice con el decreto inderogable registrado en el tribunal del cielo con lo detallado en las micro con Moisés y Elías como representante de las micro con la Torah y los profetas ve Torah vela Navin aquí es conveniente detenernos en que la Torah el Tanaj no puede estar abolida porque el Tanaj es un conjunto de normas de corte o de relación para con Hashem normas de etiqueta es un derecho constitucional hablándolo en términos muy humanos un derecho administrativo y un derecho penal las normas de etiqueta es para nosotros saber que Hashem tiene que ser contactado para expresarnos de esta forma respetando ciertos procedimientos de etiqueta vamos a dar un ejemplo no se puede orar a él desnudo o de cualquier manera es una norma de etiqueta para vincularnos con Hashem él en su infinita misericordia atiende las cosas pero no es conveniente no es adecuado orar así orar de cualquier forma existe un una norma constitucional porque la Torah es un una especie de tratado que garantiza que si nosotros cumplimos con ella nosotros nos convertimos en ciudadanos de el gobierno de Hashem y pasamos a formar parte de Israel y aquí insistimos que Israel del que se habla no es el estado históricamente existente de Israel y menos que menos el matrimonio de Netanyahu y su esposa tampoco tienen nada que ver con el ejército de Israel es un Israel celestial un Israel que no tiene relación con estas cosas que yo he mencionado por lo demás hay una faceta administrativa en la Torah porque para vincularnos con Hashem también hay que hacer no solo cumplir protocolos de etiquetas sino formatos de solicitud para vincularnos con él que eso lo contempla el derecho administrativo y hay una parte que tiene que ver con el derecho penal porque las transgresiones a la Torah se resuelven de una manera dentro de la Torah y cuando la Torah no puede resolver eso porque las faltas son demasiado graves se apela como recurso extraordinario especial y muy este particular de alzada a Yeshua entonces si la existen faltas que no pueden resolverse dentro de la Torah para lo cual es necesario apelar como recurso extraordinario especial y de alzada a Yeshua implica que la Torah está vigente porque sólo podemos apelar a Yeshua para aquellas faltas que no tienen solución en la Torah para las que tienen solución en la Torah uno se tiene que ajustar a lo que se dispone en la Torah y proceder administrativamente de acuerdo a sus estatutos por eso es que aquí en lo que enuncia Juan nosotros no hemos querido simplemente alegar alegar que él está de alguna manera refiriéndose sencillamente a justicia sino que hay mucho más ahí mucho más implicado muchísimo más realmente recordemos por otro lado que en el antiguo medio oriente los decretos reales no podían derogarse ni siquiera por el mismo rey por eso es que tampoco ya ve si fuera posible expresarlo de esta forma él podría abolir la Torah porque es un decreto real un decreto regio que de acuerdo a las costumbres del medio oriente no puede no puede ser anulado si Hashem no puede abolir la Torah mucho menos Yeshua que vino a cumplirla entonces la concepción cristiana tradicional sea católica o protestante que entiende que la Torah ha sido abolida en la cruz desde esta óptica está equivocada de ahí también que nosotros hayamos querido poner énfasis en que no está diciendo Juan aquí hay que cumplir con toda justicia y pronto no 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 ahí hay mucho más de lo que parece por eso hemos insistido con este versículo para redondear entonces Jinong esto es Menahem Shiloh Yehoshua Yoshia Yehoshua El Alestad Yeshua deja que sea así en virtud de que es apropiado cumplir con toda petición de justicia con con cualquier principio de debido proceso o con el protocolo correspondiente con el decreto inderogable registrado en el tribunal del cielo con lo detallado en las micro con Moisés y Elías y Moshe de Elijahu con la Torah y los profetas veja Torah de la Navim entonces Juan le hizo Mikbah y para no extender el video más de lo prudente vamos a concluir aquí y posteriormente haremos el video número 13 es su nombre hasta la próxima entonces gracias Gracias.